Atlante Q, el equipo que ha desarrollado esta auténtica joya de los SOT M-UP Steel Savior, un videojuego muy raro, muy difícil, os hará sentiros como auténticos knobs, como si no diéseis de sí, vais a verlo Y no lo vamos a ver contigo, ¿no? Efectivamente, vais a ver lo que se sufre jugando a este videojuego Pero yo recomiendo que lo probéis, porque la verdad es que es una cosa bastante rara Muy poquitas personas lo conocerán, si alguno lo conoce, por favor, que me deje un comentario Diciéndome, sí, lo conozco, me lo he terminado 75 veces, las últimas ya con los ojos cerrados Y jugaba así con las manos cruzadas Porque, decídmelo, decídmelo, decídme vuestras experiencias con este juego Porque ya os digo yo que es duro Mirad que intro más bonita, mirad que música más bonita Es muy épico, amigos Parece como que te relaja, pero luego viene la mandanga, ¿no? Y luego ya cuando te pones a los mandos o teclados Te meten una experiencia bien dura En la que tienes que sobrevivir y echarle muchas narices Pillar hasta un arma adicional es complicado Porque si los matas, es complicado matarlos Y si no, se van y te dejan sin arma Y sin arma adicional, estás fastidiado, amigos Fastidiado, muy fastidiado Esto sí fue interesante Ahí tenéis nuestra nave Yo cuando lo juego, me recuerda bastante Por lo menos en algunas cosas A un videojuego muy bueno de Playstation Que se llama AIM HANDER Y no tiene nada que ver con chiquito de la calzada O sea, sin HANDER, ni HANDER CLANDER Ni nada, en HANDER Muchos lo conoceréis porque es un juegazo de Play 1 Tiene algún toque similar como las bizarradas Aunque este juego es más bizarro que el de Playstation 1 Y niveles de dificultad también lo comparten Y el tema de que la nave porta Es como una especie de adililla, pajarito Que porta las armas en sus garras Las armas adicionales Mirad que música Sí, amigos, subidón Bueno, pues vamos a ponernos a ello, ¿no? Spinete Gamer os lo recomienda Así que ya sabéis A darle caña a los videojuegos, amigos Así que sin más Aquí tenéis esta maravilla Un estudio que hicieron este Matamarcianos tan raro, diferente Y difícil Porque es muy difícil Su nombre es Steel Savior Vamos Lo que es Steel y en verde es Savior Saviour What? Sí Y como veis ya comienza a delirar Así que vamos a empezar A darle caña a este juego Cogemos la postura De máximo rendimiento Le damos volumen Lo voy a poner Este juego y jugarlo es fácil Porque es muy difícil Pero yo lo voy a jugar en dificultad media Sí, dificultad media Y en directo Sí Y en directo Así que nada Como veis mi mando es El impresionante Mando alargado gris Con cable Que yo me siento muy tomado con él Aunque tengo mandos y paz por ahí Pero voy a jugar con el teclado Porque me apetece Sí, como veis está lloviendo Hace un día muy malo Y vamos a sacar A pasear nuestra nave Y ahí vamos amigos Con nuestra nave Engendra Observad la dirección artística Tan bizarra Que tiene este juego Sí, me acabo de comer un bicho Porque no lo veía Con la cámara Pero no pasa nada amigos Y este gamer Puede sobrevivir a eso Como veis El juego Estoy dejando los bichos que salgan Para que lo veáis Es raro Raro El mapeo de colisiones Hay que reconocer Que es un poco mierda Y más de una vez Te mata Alguna colisión por el escenario Que realmente Ni siquiera te ha llegado A dar Pero vamos Hablo de cosas milimétricas Ahora sí que me han dado bien Como veis la nave La nave así por forma Con como sujeta Las armas adicionales Recuerda un poquito A un gran juego De playstation No sé si lo conocéis o no Un juego Se llama Enhander Y que es una auténtica obra maestra Juego japonés Que para mí fue un indispensable De la playstation 1 Como veis Steel Savior Es una bizarrada Gorda Una bizarrada Bastante gorda Como veis Esto es un poquito Agobiante Porque no paran De disparar Y la lluvia Y la lluvia No ayuda mucho Es que te confunden Sí Como adiño Como la noche Me acaban de llenar Con el misil S bien fuerte Bueno Acabamos de coger una metiladora Que me gusta mucho Con la que espero Poder defenderme mejor De estos Animalejos Tan bonitos Ya se ha cubierto El desgraciado Venga Descúbrete Toma Este juego Lo estoy jugando En Windows 7 También se puede jugar En Windows XP Windows Millennium Y no llega a probar En 98 Si funciona o no Eso ya Os lo dejo a vosotros Bueno Pues seguimos avanzando El juego no da tregua Ya lo veis Cuando te quedas sin arma Mejor pirarte Porque con el disparo Base Te comen los mocos Efectivamente Que los comes Pero bien Así que mejor esquivarlo Este juego Te hace sentirte Muy inútil Jugando Porque es bastante jodido ¿Veis? El tinto ESPY Lo sufre Y se Cabrona Porque es que Molesta un poco Es el Dark Souls De los matamarcianos Tienes que jugarlo Varias veces Para empezar A defenderte De forma decente Ahora lo voy a meter en el agua Y como veis Sin arma adicional Nos van a petar Todo Menos mal Que se han huido Pero vamos Con el arma adicional Ya Aquí estamos cogiendo dinero Porque con la crisis No viene mal Venga hombre Dame un arma Joder Vamos a ver si consigo llegar Al primer jefe Que ya tiene mérito Haciendo tanto tiempo Que no juego Sí No te preocupes Sabemos que estás en directo Ahí está El que te da el arma Cuando lo mata Bien Misiles Venga Tríncalo Y ala Jumil Como veis Tampoco mata una mierda Misiles Sí amigo Muy difícil Muy frustrante Hay que practicar mucho Para avanzar Pero es un juego Que a mi parece Que está bastante bien Muy poquito visto Y merece la pena Jugarlo y conocerlo Atún es De mundillo Esto Ya se que fuera Porque recuerdo Que fuera Los disparos De enemigos marinos No llegaban Como podéis ver Ahí tenemos Otro portador De armas Aquí hay peces más grandes Y atención Que estamos llegando A un bicho grande Sí Ahora el mierda no muere Me voy a dejarle Porque voy a gastar las armas Para nada Me están tirando minas El barquito bizarro Me tira minas Con un alcance explosivo enorme Y al esquivarla Me comió el barco Así es SteelSavior Un juego Que no perdona Ni una Os hará sentiros Nobs Del género Mirad la cara Del espirote de ahí Cuando juega este juego Súper chungo Bueno Tercero No, no está mal Le voy a poner el nombre Porque más Podríamos haber hecho mejor No vamos a ver Y el jefe Y si queréis ver el jefe final O conocer más de este juego Vais a tener que avanzar vosotros Porque yo estoy un poco ya Hasta las narices Bueno, venga Lo intentaremos una vez más Vamos No nos rendimos nunca Venga amigos Me voy a poner en modo Alto rendimiento Modo Y Sports Que es lo que se estila ahora Alto rendimiento En videojuegos Venga Eso sí amigos En modo alto rendimiento Voy a proceder A callarme Así podéis escuchar El juego mejor Y todos podremos Estar más centrados Ya os he informado Mucho sobre el juego Os he dado muchos datos Y ya procedo A jugar centrados 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 Y ya que el primer arma Se acaba de marchar Y me ha dejado sin armar No hay tregua aquí Estoy en modo Máximo rendimiento Sin acordarme muy bien Del juego Pero máximo rendimiento Aunque no me acuerdo muy bien La verdad Vamos a ir por arriba 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 Madre mía Si encima de que estingo matarles Encima se van cagando leches Para que te metas Por ahí debajo No, no No, no Me arribaría mucho Esto, amigos Parece el jefe Sin armar más en medio Sin armar y cenar Pero bueno Vamos a darle todo Bien 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 Enhorabuena Nos hemos pasado la pantalla Por lo menos Hemos matado A este bicho grande No somos capaces ni de matar a los pequeños con este disparo Cortísimos de fuego, amigos, cortísimos Necesitamos el arma adicional como el comer No parece que hay que ir andando No también se pone a llover Para complicarlo aún más Ahí está, ahí está, venga, venga, venga Y me he pegado una vez y me he entrado al escenario Como veis, amigos, un ejercicio jugable bastante serio Steel Savior, un matamarciano bastante raro Muy difícil y para mi gusto hay que probarlo Así que ya sabéis, a darle caña a los videojuegos Videojuegos varunos Bueno, amigos, bueno, ¿ya me has cortado? Me he cortado Menos mal Pero no por el culo de hombro Cago en la puta, qué difícil es La frustración me da una gana de coger y tirar el teclado Que juego más difícil, hostia No vuelvo a jugar en la vida a esto Tú te quedas con este, ¿no? Sí, yo voy a seguir jugando a Steel Savior hasta que me lo termine Hasta que me pele los dedos Enseña, enseña que vean cómo lo tienen Muy bien, no están ya Porque los pedí por Aliexpress y me mandaron esto ¿Qué veis? Pero bueno, por lo menos me salieron baratos Gracias, finete A vosotros Que te vaya muy bien Venga, circula C'est cool C'est cool C'est cool